¿Qué tal amigos de San Juan? Les saluda Marja Martínez con un visazo supernóstico cortesía de Acuader.com. Durante el día se mantuvo bien tranquilo sobre la isla, pero hay un sistema en las Bahamas que está trayendo bastante humedad tropical desde el sur y eso significa que este aumento en humedad tropical nos dará más numerosos aguaceros en los próximos días, empezando este lunes en la noche. El 77 será la mínima esta noche aquí y en Humacao bajarán a 78 grados. En Ponce se política una mínima de 77 con una mínima en los medios 70 por Mayagüez. Y aunque habrán aguaceros dispersos sobre la isla, los aguaceros más intensos serán en el sur de la isla. En el norte solo serán chubascos aislados. Ahora para este martes habrá más densa nubosidad y ese sistema se viene acercando a la isla y eso significa que habrán tormentas más intensas para este martes y luego para el miércoles también. Martes subiremos a 90 grados. Miércoles habrán tormentas eléctricas hacia el centro de la isla aquí en San Juan. Solo se esperan un par de aguaceros con sol parcial para la mayoría del día y una máxima de 90. Ahora con su pronóstico extendido, jueves se pondrá un poco más activo. Pueden haber más numerosas tormentas eléctricas aquí con una máxima de 90 y bajaremos a 77 en la noche. Ya para el viernes es posible que se secará un poco más, aunque todavía no les puedo descartar uno o dos aguaceros.